Una de las facultades que tiene la academia es poder emitir opiniones tanto al sector privado como al sector público. Entonces, hoy en día que hay tantos temas tan controvertidos, cada semana te encuentras con que hay un tema de una situación en la Suprema Corte de Justicia, una situación en el Instituto Nacional Electoral. Están constantemente surgiendo temas que la gente los ve en los medios, en las redes, en los periódicos, en los noticieros, y que muchas veces no lo entiende. Entonces, el poder contar con una academia que en un momento dado emite opiniones, a la gente le sirve mucho para normar su criterio. Mientras la gente y los ciudadanos de un país entiendan bien las cuestiones jurídicas, las consecuencias que puede tener y la aplicación de la norma, creo que el país va a ir marchando bien y por buen camino. En el momento en que los ciudadanos mexicanos no entiendan la cuestión jurídica y lo que está pasando, se pueden generar una serie de circunstancias que pueden llegarse a convertir en muy negativas y sobre todo confundir a la gente. También te mencionaba hace un momento que las facultades son para emitir opiniones. Entonces, a nosotros nos puede llamar cualquier órgano de carácter público, cualquier poder, sea el ejecutivo, legislativo, judicial, y nos puede pedir que en nuestro carácter de academia emitamos una opinión en la que extendemos cuál es nuestro criterio. Asimismo, empresas o organismos privados también nos pueden contratar para que emitamos opiniones sobre controversias entre particulares. Preguntabas tú que cuál es uno de los principales retos. Las cuestiones económicas son muy difíciles. Entonces, en las academias siempre estamos batallando con la cuestión presupuestal, con la cuestión económica. Entonces, nosotros estamos tratando de descifrar un programa en el virtud del cual se generen importantes recursos para la academia y la academia sea un órgano totalmente autónomo, que no dependa desde el punto de vista económico de nadie, de ningún organismo, y que pueda emitir sus opiniones con completa libertad.